¿Cómo se siente de que se le suben a las barbas estos herederos a quien usted le quitó la máscara? Bueno, obviamente son jóvenes que tienen ganas de buscar y conseguir un lugar. Es obvio que tengan esas ganas, esa sed, esa hambre de victoria, pero obviamente se toparon con alguien, obviamente con mucha experiencia, como es el trío de los juniors, del Dr. Wagner, los demonios servidor. De manera que ahora les dimos unas clasecitas para que empiecen a tomar cartas en el asunto y empiecen a respetar a las leyendas. Es una alineación clásica de antaño, Radio Jalisco, Blue Demon y Wagner. Así es, esta noche vieron por fin reunidos tres nombres, tres leyendas, tres luchadores clásicos arriba de un reino. ¿Cómo se siente en este, de alguna manera, regreso a la lucha libre? ¿Cómo se siente en forma? ¿Cuánto más lo vamos a ver? ¿Cuántos años? Bueno, ahorita, hasta que Dios diga, estaremos aquí vigentes. Todavía falta la presentación de mi hijo, entonces me voy a esperar para poderlo apoyar un ratito, pero primero Dios, estaremos presentes un ratito más todavía. Lo vemos con su galardón de la Alcón Lucha Libre, casa a la que yo estoy representando. ¿Cómo se siente de que regresan ese tipo de convivencias, de fiestas, donde se juntan los colegas y compañeros luchadores? Bueno, es muy agradable darnos cuenta de que siguen este tipo de festejos, Alcón Lucha Libre. Y pues les agradezco el reconocimiento que me hicieron y esperamos que tengan muchos logros más y que sigan adelante este tipo de reconocimientos, porque ya lo dije hace un momento, los reconocimientos a un luchador siempre tienen que ser en vida porque es cuando los disfruta uno. Muchas gracias, Alcón Lucha Libre. Nada más nos puede mandar un saludo a toda la gente que le vuelve con cariño a través de Alcón Lucha Libre. A todos mis amigos, a todos mis amigos, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, felices fiestas navideñas, los espero ver el año próximo, a todos mis amigos de Alcón Lucha Libre. Muchísimas gracias, señor. Alcón Lucha Libre.